Bueno, entonces ya continuamos con el otro video acá Que hoy sí, Diana está muy feliz Porque está, bueno, recibió su regalito Así es Entonces estamos en el mismo video En el mismo lugar En el mismo lugar, solo que si ya se fue Tienen que salir a grabar Entonces ellos ahorita se fueron Entonces ahora sí, nos quedamos nosotros aquí Ah, de veras Hay que ver Va, eso sí Ah, pues me lo muestro aquí Señor ¿Qué es la cadena de arreglar también? No, es que se me arregla Ah, pues ya cómo se va a usar cadena Antes sí me gustaba usar anillo Pero desde que se me perdió Ya no le he utilizado Bien ¿Vamos a casar? Ah, no Ah Pero eso cuando ya Cuando ya no tenga mi pancita Eso es lo de adelante Te van a quedar Ah, ya le entendía Bueno, ahora ¿Quién fue que dio eso? No, el que están destapando ahorita Por eso digo Saber A ver, dice Ay, le grito Mira Guau, guau Me van a criticar por decir guau Él no me parece Guau Guau Como yo antes decía guau Y si se escucha un hombre que dice guau Se escucha feo Guau Guau Guau, guau, guau Sí Esto acaban de salir de moda Hay una camiseta ¿Verdad? Para un beso Ah, calidad Y es largo Aquí mucho calor Sí Y lo bueno Y si usas una Por ejemplo una ¿Cómo le llaman esa? Blusa 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 de nylon No se aguanta el calor aquí Sí Aquí hay mis dos colores favoritos El azul y el negro Vaya pues Por eso mucho me dicen Porque mucho te vestís de negro Ah, porque ese es tu color Sí Pero como uno tiene su color favorito Solo esa ropa Ah Que tan chulo Guau Con estilo Con estilo Ajá No te digo porque esos Acaban de salir De moda Ahí está saliendo una ropa tan hermosa Así es Se enamora uno Bueno Eso, destapada esa de allá No quiero ver qué hay ahí No Mira un costal Quiero ver qué hay ahí Ya nos regaló fuego Ah Ah Otro Mira Ay, yo para dormir en la noche Ahorita que está Haciendo un calor Ay, Dios Ay No, pues No se lo voy a recibir Regalitos Ahí viene Es palajeo Mira Está bonito Qué bonito Se mira Mira Vamos a enfocarlo Chiquitito Miren, mira Está bonito Porque la decoración De los niños Son cuando Le llaman la atención Ajá En un asafajo Así es Ahí está Entonces Las dos Seguimos regalos Sí Las dos La curiosidad Mató al gato Ah, sí Eso sí es muy cierto Esa es una brusa De la eternidad Mira Qué bonito Y se mira Ajá Ah, eso es para embarazo También va Todavía Esa sí lo puedes Tres ¿No quieres salir? ¿No quieres salir? Adivinen ¿Qué hay aquí? No adivinamos Ah También Qué bonito Qué bonito Vaya Los dos echaron regalitos Les están adelantando regalitos Sí, mira Yo cuando miro así Me da curiosidad Yo siento que estoy viendo El piecito ¿Quieres otro? ¿Quieres otro, Lidia, Toñita? Pero él no me quiere dar otro Para la cara No, pero no hablemos Aquí en cámara Tiene que ser privado Ah, ya viene su talquito Su talquito Su aceite Su aceite Y su champi Ah, no, pues qué bien Es lo que hace que huelan Es súper tímenco Sí No, pues está bonito La verdad Yo me alegro Dayana Que te ponen acá Contenta Feliz Feliz Ah, la voy sí, Dayana Mira Para la beba Las dos recibimos iguales Ahí está Ahora este sí es su perfume 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 Sí, es que es el shampoo Le pones eso Porque no se siente mucho calor Sí Si no Las cargas con unas gruesas Que dice Estas en la orilla Tienen calcitos Y ahora Le pones sus calcetas adentro Ay, qué chulo Queda bonito No, pues todos los detalles Están bonitos Ajá Qué oso Dice No, pues está bien Son como calcetitos Sí, son calcetas Con calcetas Con adorno Con adorno Ajá Como si se trae Como un piecito plástico Ajá El plástico lo tiene Sí Entonces, miren amigos Esto fue lo que cachó Dayana Así es No, pues Felicidades Dayana Que ya casi va Estar próximo A tu bebé Que salga todo bien Pero sí Siempre vamos a estar ahí Pidiéndole a Dios Que salga todo bien Entonces Ahí sí que Mi hermano Está muy feliz Porque ya va a ver Su nuevo Bebé Que ya viene en camino Que ya viene en avión Y ya casi va a aterrizar A la tierra Cuando quede al lugar cerca Aquí ya vienen Patis niños Sí No, yo quisiera ser Como un niño otra vez Chillar Ña, Ña Ña Míjate de Sonia No, pues Ahí sí que Nosotros sí Vamos para viejita Ya Vuelve a ser niño Uno otra vez Ya tiene dos Nadie nos carga Nadie va Sí, porque Sonia También les regaló Unos así Pero unos moraditos Ah, zapatillas Ah Esos son para Zapatillas Y su primer gorrito Para ir a la playa Pues se grabó, ¿no? Sí Sí se grabó Ah Esa es la cosa que me dio Sonia Ahí está guardado también Ah, ya, ya, ya Se va a sentar No necesito así Sí, pues Eso sí está bien Está bonito No, pues Gracias a Dios que nos dejó también la lluvia Porque yo miro que ya viene otra vez Miren amigos Casi estaba lloviendo muy seguidito Y vieras que cuando llueve Lleven esos porrazos de agua que Uff Ni dejas a Porque con una gotita empieza a caer Y ya Y ya ni da chance de entrar las cosas Sí Lo que llame la cama Sí Hubo un café con pan Mirá, ya naceis Y chocolate Chocolate Ah, sí A mí me da risa cuando unos dicen pan con chocolate Que no sé si han visto en las escuelas En las reglas Cuando uno dice pan con chocolate ¿Y son reglas? Sí Reglas son los que le pegan a uno cuando Cuando uno no hace ganas Un regla se le pega Si eres pan con chocolate Siempre ya la regla Porque si le tienen un repas Y con chocolate Ah Por si no te alcanza A mí varias veces me estuvieron jalando Lo que es acá Ahí Eso De ahí Yo recibí varias veces A uno le ponen así las manos ahora ¿Por qué razón? Porque a veces uno no hace caso Le dicen ellos Se hace esto Y uno a veces no sabe O si no Ajá Imagínate Es un castigo Un castigo Pero muy exceso Muy exceso Se le pone Haciendo tu tarea Y está aceptada en un pupitre ¿Qué le dicen? Y te ponen un bloque aquí Sí Yo dije también que le ponen Pero las capitas de agua De vidrio Ajá Ah, ya, ya Te ponen en el mero Sal con maíz Sí, pues Sí, pues Sí, no, pues Ahí sí está duro Bueno Entonces, ahora sí ¿Qué te pareció los regalitos? Está bonito Están bonitos Todos me gustó Ok Eso me pertenece a mí Y eso me pertenece a la nena Al bebé Ah, de veras Que bien Bueno Entonces voy a dejar este video por acá Amigos Muchas gracias por vernos Y adiós Y nos vemos Adiós Adiós Adiós